Sí, esta mañana sacamos el móvil del MOSVEP con cartelería propia, va a circular por todos los barrios y vamos a repartir un bono gratuito que se va a sortear el Día del Estudiante, una tablet y un teléfono celular. Bueno, ¿cómo se puede hacer para participar de este sorteo, David? No, vamos a estar pasando por los barrios, vamos a pasar por los barrios con el auto y vamos a ir repartiendo los bonos gratuitos, es decir, la gente tiene que llenar con sus datos, nombre, apellido, teléfono y direcciones y después obviamente se hace un sorteo, es para el 21 de septiembre. Es decir, que todavía hay bastante tiempo como para acercarse y participar en este sorteo. Bueno, y la tarea del móvil recorriendo los barrios, además de repartir este bono, ¿qué otras cosas van a realizar? Y obviamente que vamos a comentar un poco cuál es nuestra expectativa para la campaña de intendente. Gracias. 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 Gracias.